Buena chica, eso es, palméala. Palmeala. Vámonos de nuevo. Vente, Nicky. Bien hecho. Vamos a dar la vuelta. Junto. Ven, Nicky. Si se enreda, deja que lo resuelva. No le esperes, vamos. Vamos, vamos, háblale. Vamos, Nicky, vamos. Eso, bien hecho. Otra vez. Vamos, vamos. Ven, vamos. Eso es. Agarra una línea, hazte un poco para acá. Bien hecho. Ahora sí, sigue caminando. Sigue, 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 sigue. Háblale. Vamos, Nicky, vamos. Espera un poco, deja que lo resuelva y luego sigue. Vamos. Bien hecho. Excelente. Mato, no le esperes, no le esperes, no le esperes. Sigues caminando. Y le puedes hablar, eso sí puedes hacer. Decirle. Ey, buena chica. Detente, stay. Premias. Palmeas. En vez de caricia, palmea. Eso, palmea. Vamos, junto. Ven. Bien. Vamos, junto, junto. Ven. Vamos. Vamos. Deja que alguna la resuelva a ella. Bien hecho, vamos. Simulala. Vamos, chica. Vamos, Nicky, vamos. Vamos. Vamos, eso es. Bien hecho. Sí. Vamos, vamos. Vamos. Sigue, 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 pásala, bríncala, sácala la vuelta, que no te detenga, que no te estorbe. Vamos. Si se atraviesa, tú sigue caminando. Ok. Ok. Ok, haces una pausa, stay. Vamos, Nicky. Ustedes pueden ir viendo cómo a poco a poco va a empezar a abrir la boca y a sacar más la lengua, y eso es un indicador de que tenemos que detener. ¿Qué tal con ti? Hacer una pausa, sí, estimular un poco, y relaje, y luego dar de nuevo. Ok. Así cuando sales a caminar, por ejemplo, ahorita que nos damos una hora, ¿es necesario que yo cargue para que tome agua o así o así? No necesariamente, ya necesitamos que se relaje, o sea, que se tranquilice y luego le damos el agua, porque si no la devuelven. Ok. Inclusive cuando están muy agitados puede haber torsiones gástricas. Sí, ok. Por darles la comida o por darles el agua. Por darles el agua. ¿Quién va con este regador? Sí, no, ¿quién va con el que lo puso? ¿Quién va con el regador? Púntalo, güero. Púntalo contigo. Vamos. Slow. Ok. Cosa importante. Ok, aviso importante. Cuando venga otro perro, cuando te juntes con otro perro, recoge al tuyo. Ojalá lo hagas. Ahorita estamos haciendo un ejercicio para que se adapte a esto. Pero si ves otro perro venir como eso, sí, que están sueltos o algo, recoge al tuyo. Porque te lo pueden agarrar en la pasada. Ok. Bueno, supuestamente es una virutilla. Bien. Sí, puede haber un perro que no esté equilibrado, que lo agarren en la pasada. Sí, lo puedo. Cuando se atore, solamente hagan una pausa para que zafen sus pies o sus patitas y sigan caminando. Vamos adelante. Ahora sí, güero. Junto. Sí. Que no se te adelante tu perro. Vamos, vamos. Si tú no le has pedido que se detenga y se detiene solo, entonces jálalo. Jálalo, 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 jálalo. No le permitas que haga del baño en todos los lugares. Vamos, jálalo, 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 jálalo. Eso es. Y luego vuelve a decirle slow. Júntalo contigo, por favor. Eso, bien hecho. Si se atraviesa en tu paso, haz los pasos largos. No te detengas ni le saques la vuelta. No te detengas ni le saques la vuelta. ¿Sigues avanzando? Espacio. Bien hecho, Niki. Vamos, Niki. Vamos, vamos, Niki. Eso es. Que no se distraiga. Muy bien. Sigues avanzando. Vamos, Niki. Eso es. Muy, muy bien. Muy bien. Vamos, Niki. Gracias.